Música 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 Chingari Koyi Gharke To savan Usse Bujayay Savan Jo Lagna Usse Koon Bujayay Usse Koon Bujayayay Patl Jard Jo Baag Ujajayay O Baag Baha Kilaayayay Jo Baag Bahaar Me Ujdayay Usse Koon Kilaayayay O Usse Koon Kilaayayayay Kilaayayay Kini Kilaayayay ¿Cómo se ha visto el marzo con los sueños? No hay gente no es nada más. Esta es una historia de sus sueños. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.